Estos proyectos de transformación tecnológica nos llevan en estos momentos, como el proyecto de Aulas STEAM, donde va a beneficiar a más de 14 mil estudiantes, una formación de más de 200 docentes en el departamento de Nariño, 11 municipios, 16 instituciones educativas, nos llevan a que en estos momentos podamos aprovechar estas transformaciones tecnológicas y llevarlas a nuestras instituciones educativas. El propósito de estos proyectos y de esta transformación es que nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas, jóvenes de Nariño, estén ya a la vanguardia de los avances tecnológicos y en una formación con calidad, como lo hemos hecho en esta administración. Es un proyecto piloto para las 16 sedes de 15 instituciones educativas que han sido priorizadas aquí en el departamento de Nariño, el cual ha sido acogido por los rectores porque es un proyecto novedoso que va a la vanguardia de los cambios educativos hoy en día. Nosotros como interventoría vamos a ser garantes de que este proyecto se implemente y se ejecute llámese en todas sus actividades y sus actividades en cada una de estas instituciones educativas de manera eficiente, con calidad y que permita a través del tiempo la sostenibilidad del proyecto.